Ok, ¿qué estáis? Ok, más bien Vino blanco noches viejas canciones Y se veía de mí, dulce embustera La maldita primavera que queda de un sueño erótico Sí, de repente me despierto y te asigo Siento el vacío de ti Me desespera como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, sí, para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa si para enamorarme pasa una hora? Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Lo que a su paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero y no te quiero Y aunque no quiera, sin quererlo piensa en mí Sí, 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 para enamorarme ahora Pasa ligera Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa si para enamorarme pasa una hora? Pasa ligera Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me maldita Me maldita Me maldita solo a mí Muy bien Muy bien Qué osarrón ¿Cuántos años tienes? Más 100 18 17, casi 18 Excelente Cámaras prendidas ¿Eso qué significa, muchacha? Que se sacó un 5 Excelente, Luna Excelente Muy bien Muy bonita voz O sea que tenías 3 cámaras prendidas Eso quiere decir que tienes un 5 de parte de los 3 jurados Muchas gracias De parte de mí Bueno, muchas gracias por participar igual Yo me bajo Ok, gracias Estamos llamando a Ronnie Por qué chimba pasa Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Muy bien Muy bien, ¿y tú? Excelentemente aquí trabajando Bueno, Ronnie, ¿y qué nos vas a interpretar esta noche? Bueno, la... ¿Ustedes saben que venga representación de la sala de que chimba parte? La canción se llama... La canción se llama... Es una composición mía La canción se llama... Por culpa del alcohol Es inspirada en un amigo Bueno, dice así... ¿Eh? Mi cabeza, avena, humo y mis dedos amarillos Miro por la ventana lo que miro yo me asombro Un ser humano, un hombre que quiere cambiar su vida Por culpa del alcohol Su vida volvió desdicha El alma ya no habla Y este ya no piensa su familia Ya no existe Porque él no ha dejado Cuando era pequeño Una vez le dijeron que no podía seriedad Que la vida golpea Se dio cuenta que es verdad Si pensaba ser un niño Para toda la vida Que disfruten la bajada Porque está más en la cocina Que si no trabajaba Iba a subir por la comida A los amigos Donde están Te miran sin plata Y todos se van Te enseñaron a gastar Pero a no multiplicar En diciembre no hay estreno Ahora se arrepiente Diciéndonos que de hacerlo Es calor de una familia Hoy lo le... ... ¿Qué le pasó? ¿Roni? ¿Qué te pasó? ¿Se quedó sin internet? ¿Qué va ahí? Mira Yo creo que se le cayó al internet ¿Roni? ¿Estás? Ronnie ¿Se le fue el internet? ¿Se le fue el internet? Sí, se fue el internet Para la próxima presentación estoy llamando a Ray de OpaOpa Está preparando por favor Walter de Chilandria ¿Estarán por ahí? Muchos, ayúdanos a compartir la sala por favor para que lleguemos a más personas ¿Bajo a Ronnie? Bueno, yo vengo a cantar en representación de la sala de Carito y de Vera A ver si me va a dejar Ay, Jonathan Yo quiero que le pongan atención a la letra es poco los va a hacer llorar es una letra muy bonita y dice así Por favor, seriedad Por favor, seriedad Nazara Sí, muchachos Necesito seriedad Por favor, de la sala OpaOpa De la sala OpaOpa Por favor Rey ¿Estará? ¿Dónde estará? Sí, Carlos Daniel si estás en el concurso bueno, entonces que suba Carlos Daniel o no sé qué orden llevas tú No, no, no Muchachos Estamos con OpaOpa Sí Estamos con OpaOpa OpaOpa De la sala de OpaOpa por favor que suba el Rey que suba Rey de la sala OpaOpa No está lo dejamos de último Dale, le indico en el que sigue Rey ya no está si no está de últimos ¿Blessman estará por ahí? Blessman de la sala de Blessman por favor, subir Tampoco establezman Listo, lo dejamos de último sigamos Con permiso mis amores doctor de Casa de Papeles que se me olvidó decirle nos representa Lía Sí Ok, va muchachos Ok, ok Lía Por favor Llamas en el orden que tienes el listado por favor Mira sigue Carlos Daniel por la con la sala de Vinicio Carlos Daniel sube Él está ahí Carlos Daniel Hola, buenas noches Carlos Daniel viene representando a la sala de Vinicio Sí, está también por la sala de Vinicio nos va a interpretar una canción viejita de los áganes negros No sé si les guste y me dieron que es un minuto o termino la canción disculpen Cuánto tiempo Lady Canta, canta nosotros le decimos amor 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 a Dios no se puede continuar ya la paz ya terminó ahora tengo que marchar ahora tengo que marchar en el agua no me dejó seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se muero, quizás mañana brille el sol, no sufras más, quizás mañana a nuestro llanto que hay detrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré. ¿Cómo sabes que retorna tu unidad? Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Nuestro amor renacerá. Esa es toda la interpretación, muchas gracias. Gracias, gracias. Ya sabes la calificación de nosotros. Muchachos, recuerden que empiecen a cantarse silencio, muchachos. Sua, si no son llamados, por favor, cooperen, cooperen. De la sala de Marcela. Tali, de la sala de Marcela, Tali. Tali, Tali, Tali. Ya, otra llamada, otra sala. Lady, por favor. Hola, buenas noches. Lady, otra sala. ¿Quién abajo? Nadie. 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 Necesito a Beta Fenix y a Blesman, que ellos también están escritos. Beta, 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 Beta de la... Beta. Un momentito. Dígame. Hable. Mire, lo que me pasó a mí en la sala esa. Ustedes estaban dando ahí ahorita un premio y yo tenía 602 gemas. Y yo participé, pero en el concurso que decían que no había que dar nada. Y se me desaparecieron 300 gemas de esa sala. Diablo. ¿Quién va a hacer eso? Bueno, yo lo que le estoy diciendo, lo que me ha pasado y se lo puedo jurar por mi madre. De esa sala. Ya lo comenté con otra sala también. Eso me pasó en la sala de ustedes. Pues muy raro. Ya te devolvieron sus gemas, Juliana. Ya te acabaron de devolver unas gemas. Esas gemas tuyas. Eso te lo puedo jurar, nena, por mi madre que se me murara, eh. Por mi... Ok, ok, Juliana, ya te están devolviendo tus gemas. Pero yo no entiendo que se le perdieron gemas y cómo se le van a perder de la cuenta de ella. Pues no entiendo. Ella la dijo, pero pues igual es cosa de ella ya. Regálame traza a la lady, por favor. Pues mira. ¿Qué haría faltando? Rey de Opa Opa. Walter de Chilanda. Ya. No puedo ayudar a hablar. El colaje no sube, por favor. El colaje no sube, por favor. El colaje no sube. El colaje no sube. Ya no me lleva mi padre de la mano. No puedo ayudar. Solamente sus consejos. No puedo ayudar. No puedo ayudar. Niño. No puedo ayudar a mi padre. Niño. Niño. Años que vienen despacio, primero, ¿con qué lentitud avanza? ¿Cómo quería ser grande? Recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, que mi padre se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Señor, deten el tiempo que pide, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad me entiendo, Dios mío, ¿por qué? Cuando se canse un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Gracias, gracias. ¡Va baja! ¡Va baja! ¡Muchas gracias! El doctor no puede hablar, entonces yo subí por él. Tu diablo, ¿te puedes bajar? Por favor, solamente las personas que están en citas. Ya voy a empezar a llamar las de la sala de Baker, que ya me confirmaron que están ahí, que es Mami Reyes y Pierina. Mami Reyes, por favor, arriba. Dime, por favor. Mami Reyes, no suban, por favor, chicos, ya estamos grandes. Mami Reyes.